En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, en ti, mi Dios, yo pongo mi confianza. Él te libra del lazo del cazador que busca destruirte. Te cubre con sus alas, y será su plumaje tu refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan mil hombres a tu lado, y diez mil a tu diestra, tú permaneces fuera de peligro. Su lealtad te escucha y te protege. Basta que tengas tus ojos abiertos, y verás el castigo del impío. Tú que dices, mi amparo es el Señor, y que haces del Altísimo tu asilo, no podrá la desgracia dominarte, ni la plaga acercarse a tu morada, pues ha dado a sus ángeles la orden de protegerte en todos tus caminos. En sus manos te habrá de sostener, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Andarás sobre víboras y leones, y pisarás cachorros y dragones, pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Me llamará, yo le responderé, y estaré con él en la desgracia, lo salvaré, y lo enalteceré. Lo saciaré de días numerosos, y haré que pueda haber mi salvación. Libera a Jesús a tu pueblo, libera a Jesús a los hombres enfermos y mujeres, por el odio, el vicio, la apatía religiosa. Libéranos Jesús de la influencia maligna, rompe las cadenas, a través de esta oración. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, libérame Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado Por el santo nombre de Jesús, Padre Te pedimos que nos liberes, por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, sana a los enfermos Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, libera a nuestra familia Libera a nuestra casa Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, liberanos de nuestros enemigos Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, liberanos Jesús de la corrupción y los vicios Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, liberanos Jesús de la desgracia De la pobreza, de los fracasos, de los accidentes, de las enfermedades Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en la tierra, en el cielo y los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor Jesús, ten piedad de mí Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, hábame. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Padre Santo, Padre Bueno, Padre Misericordioso, por el amor que le tienes a tu Hijo Jesucristo, y por su dulce nombre, hoy te pedimos que tengas compasión de los enfermos, que liberes a los oprimidos. Padre Bueno, muchos hombres y mujeres estamos oprimidos por los vacíos, por el resentimiento, por el recuerdo de una amarga infancia, por el abandono de un padre o de una madre. Padre Bueno, por el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, libéranos. Muchos hombres y mujeres hemos andado en la corrupción y el pecado, en la brujería, en los horóscopos, en la ouija, en el satanismo. Padre Bueno, libéranos por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, la tierra y los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Padre Bueno, Jesús, ten piedad de mí. Padre Bueno, Jesús, ten piedad de mí. Padre Bueno, Jesús, ten piedad de mí. Padre Bueno, Jesús, sálvame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, libérame. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Al nombre de Jesús, huye el espíritu de la lujuria. Al nombre de Jesús, huye el espíritu de la ambición. Al nombre de Jesús, huye el espíritu del resentimiento y del odio. Al nombre de Jesús, huye el espíritu de la pereza espiritual. El nombre de Jesús, unifica a las familias, santifica a los hijos. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, libérame. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Bendito seas, Señor. Alabado sea el Señor. A ti el honor y la gloria. Oh dulce nombre de Jesús. Oh dulce nombre de Jesús. Oh dulce nombre de Jesús. Ten compasión de tu pueblo, Señor. Ten compasión de tu pueblo. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, Jesús, ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, libérame. Jesús, libérame. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos quimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios Padre y Protector mío, sáname. Dios Hijo médico, hecho hombre, sáname. Dios Espíritu Santo, sanador y santificador, sáname. Santísima Trinidad, uno y trino, sáname. Jesús nacido en Belén, de mis heridas en la infancia, sáname, Señor. De la falta de cariño y ternura, sáname, Señor. De la ausencia de mis padres, sáname, Señor. De cualquier maltrato, sáname, Señor. De cualquier abuso, sáname, Señor. Jesús perdido y hallado en el templo. De cualquier abandono, sáname, Señor. De la falta de un hogar y familia, sáname, Señor. De la soledad sufrida, sáname, Señor. De la falta de confianza, sáname, Señor. Jesús, camino verdad y vida. De toda infidelidad sufrida, sáname, Señor. De toda infidelidad cometida, sáname, Señor. De toda mentira, sáname, Señor. De toda hipocresía, sáname, Señor. De toda falta de comprensión en mi matrimonio, sáname, Señor. De todo maltrato, insulto, palabras hirientes en mi matrimonio, sáname, Señor. De todo mal causado por la pornografía, sáname, Señor. Del aborto cometido, sáname, Señor. De cualquier adicción, sáname, Señor. De todo mal causado a mis hijos, sáname, Señor. De todo mal recibido por mis padres, sáname, Señor. De cualquier miedo, líbrame, Jesús. De las heridas de mi mente, líbrame, Jesús. De las heridas en mi corazón, líbrame, Jesús. De cualquier pensamiento negativo, líbrame, Jesús. De la falta de amor a mí mismo, líbrame, Jesús. De toda desesperación, líbrame, Jesús. De toda soledad, líbrame, Jesús. En tus santas llagas, escóndeme, Jesús. Con tus manos santas, acaríciame, Jesús. Con tu mirada tierna, levántame, Jesús. En tus hombros fuertes, llévame, Jesús. Con tus brazos siempre abiertos, abrázame, Jesús. En tu pecho encendido de amor, acógeme, Jesús. Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Me presento vulnerable con mis heridas abiertas para que tú las habites. No permitas que me separe de ti para que desde tu cercanía y ternura pueda sanar y ser testigo del amor tan grande que me tienes. Fortalece mi voluntad para perdonar a los que me han herido. Y dame tu humildad para saber yo también pedir perdón a las personas que han sido heridas por mí. Madre mía, que tu compañía me sostenga en mi caminar hacia el cielo para que desde la cruz, junto a ti, sin dejar mirar a tu Hijo traspasado por mis pecados, pueda sanar y vivir la paz que solo viene del amor de Dios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.